...un estado de nueva gravitación, moverse a sus ganas. Y cuando hablamos de naves como los helicópteros, como los aviones, ambas dos, o perdón, ambos, ambas dos, ambos, tienen pedales. Además de los controles que uno lleva en la mano, están los pedales que también ayudan a los rotores de cola. No les falta nada, como tú dices, a este dibujo. Atención que no son los únicos también en culturas precolombinas que datan de 1100 y un poco más antes de Cristo, se ha podido ver las siguientes esculturas. Y una vez más, para esparcir cualquier tipo de duda, fíjate que ellos dicen que son de los dioses. ¿Qué es eso si no es un traje de astronautas? Seres delgados, con ojos, obviamente, características mongoloides, más achinados como el propio Sictopas lo ha descrito, en su contacto cuerpo a cuerpo, cara a cara, digamos, con estos seres del espacio, parecen tener, digamos, rasgos no humanos o con ciertas variaciones, con una boca muy pequeña, que ya no se usa para comer ni masticar como usamos nosotros, sí con un casco, que claramente no corresponde. Los indios, por muchos siglos después, utilizaban todo tipo de plumajes y cosas distintas, hechas, digamos, con caña partida, en fin, pero cascos que parecen de un nivel sólido, completamente, con materiales no descubiertos, porque a esta altura solo se entendía como con la piedra y hueso, claramente no tendría ninguna función, a menos que fuera alguien viniendo de afuera y que necesita otro tipo de purificación de aire para subsistir en nuestro planeta. Pero también en Veracruz se encuentran semejanzas muy parecidas respecto a lo que tiene que ver con antiguos astronautas. Lo estamos revisando a partir del famoso libro, fue Jehová un cosmonauta, esto ya no tiene nombre, esto ya estamos hablando de milenios, por no decir millones de años, cuando el hombre, completamente fascinado, agradecido, descubriendo cuál era el origen de la vida, cuál era el origen del conocimiento, describía con mayor estatura, porque a veces hacían comparativos con animales y ellos mismos. Mírale las manos, los brazos, los dedos largos. Por supuesto, dedos largos, como se puede escribir a los grises, siempre con escafandra, con casco para el sistema de respiración y siempre dibujaban como un borde, una línea, como diciendo, nosotros estamos acá abajo y ellos siempre vienen arriba, más altos, más gigantes, más esbelto, más delgados, más frágiles en contextura física, pero claramente más poderosos y con una sabiduría que no tiene parangón a los que nosotros, los primitivos humanos, querían representarlos de esa manera. Bueno, los guajina, por favor, vamos al siguiente, porque también este otro caso, esto es en Australia, amigos míos, y fíjense, donde la escultura más primitiva, donde se describen los orígenes prácticamente del hombre, junto con África, mira, así describían los que venían del cielo. Oye, ¿y eso será un casco o será un aura? Mira, yo creo que, buena pregunta, porque puede haber casi una doble interpretación de aquello, el aura puede ser parte del brillo, ¿qué podría generar un sistema de casco? O quizá ellos mismos con tantas ocasiones han sido descritos. De ahí como que viene casi ya el imaginario primero colectivo de cómo se representa un ángel. Es como la primera aureola, es como Jesucristo representado como el sagrado corazón, de obviamente donde tiene como este halo producto de la divinidad. Como su propia atmósfera, como la tierra. Ponte tú, por ejemplo. Su propia atmósfera que la traen a partir de tecnología. Estamos hablando que el hombre, poco menos, voy a exagerar un poco, recién bajado del árbol, estaba representando de forma agradecida en una mezcla entre arte, ciencia y religión, todo eso junto en el nacimiento de los albores de la humanidad, describiendo, tal como ellos veían, dentro de sus posibilidades de dibujos muy primitivos, muy básicos, cómo lucían los dioses a quienes le agradecían la creación y el entendimiento que habían descendido en todos ellos. Claramente son personas que hoy día podemos comparar probablemente con un astronauta. Vamos, por favor, a atención, porque existe un video que hablan, como en otras culturas, la India, que hablaba de los Vimana, cómo funcionaban estas naves. Porque fíjate que ellos, muy generosos, les decían, nosotros viajamos en estas serpientas de fuego, en nuestros platos voladores. Ahí estamos viendo en el sagrado libro de la India, el Mahabharata, donde se describe que estos dioses luchaban entre sí. Y hay una descripción perfecta, dictada por los propios ingenieros y arquitectos de esa antigüedad, cómo se hacían. Lo que estamos viendo ahí, si por favor lo pueden congelar eso, Lo que están arriba, ¿no? Exactamente. Porque mira, ¿qué te está diciendo ahí? Esto es la antigua India. Probablemente una de las primeras grandes civilizaciones donde se asentó el conocimiento humano, decían, los dioses pasaban gran parte en el cielo. Es por eso que están descritos en algo que se llamaban Vimanas. Y que en esos libros se describen cómo lo han hecho. Se describe que tenían bombas poderosas que podían convertir la noche en día, imagínate una explosión atómica, y que convertían a todos los que quedaban en ruinas y a los hombres, como la Biblia también decía, como la mujer de Lot, en sal o en ceniza. Que es la descripción, como en el caso de Hiroshima, cuando quedan así como la pobre gente, como completamente calcinadas, pero conservando sus poses como estatuas terribles, monstruosas, humanas, producto de la reacción o el tremendo aula de calor. Un estado...